¿Qué es el virus del Zika? Ahí en esa zona son los focos donde se reproduce este animal en los tanques, donde tienen agua represada, agua guardada, lavar los tanques, tomar todas las medidas petróleos. Y estos son los datos que nosotros tenemos del Ministerio de Salud. Las cifras desagregadas que tenemos son 13 en Armenia, 1 en Circasia, 1 en Córdoba, 7 en La Tebaida, 3 en Montenegro, 5 en Quimbaya y quedan 4 casos que no hay certeza de que todavía no están computados. Muchas gracias.